¡Vuelve a la cartelera porteña el Hombre Araña! Hoy en Tendencia charlamos con todos los famosos que se acercaron a este importante reestreno. Se han mostrado como el Hombre Araña se tiraba desde arriba. Gastón Ricón, no te digo que haces lo mismo, pero ¿estás para ser un acróbata? ¿Estás para ser un Hombre Araña? Yo ya he hecho muchas acrobacias en mi vida, no creo que sea el momento, debería enlongar un poco más, pero me tengo fe, si ensayamos puede ser. ¡Qué lindo! La familia bonita, ¿se quiere ir? ¡Ah! ¿Lo trajiste engañado o no? A ver, pará, mostrame eso. ¿Puedo mostrarle los dibujos que le hiciste al Hombre Araña? ¿Hiciste dibujos? ¿Con qué pintaste? ¿Con qué pintaste? Con pintura. Con pintura, obvio. Bueno, qué lindo, ¿no? Este plan de poder venir con tu sobrino, disfrutar de compañeros actores. Es divertido, yo tengo sobrinos varones, entonces La Bella y La Bestia, otras cosas que me quedaban como para nenas, así que ahora los traemos a los varones. ¿Qué superhéroes serías en este caso? Porque, por ejemplo, el día de mañana te convocan para una obra, para una infantil o para una comedia como esta. Yo era fanática de La Mujer Maravilla. Te veo igual, ¿eh? ¿Alguna fiesta de frases de esta frase de Mujer Maravilla? Era re, re cara redonda, ¿viste? Sí, típica. La Mujer Maravilla. Pero a mí me gustó siempre, yo gatúbela, me encantaba. Y después me gustaba La Mujer Bionica. Es una obra muy, pero muy copada, con mucha producción, pero lo disfrutás un poquito teniendo en cuenta que vos siempre hacés estas obras en las que hay que correr, cantar, saltar. Y hoy de abajo, tranca. No, no, pero son producciones muy importantes. Y me parece que cualquier actor quisiera estar ahí arriba del escenario. Así que, yo también, digo, lo miro con felicidad y con envidia. Decir, qué lindo que te toque esto alguna vez. ¿Está para La Mujer Maraña tirarte de un lado para el otro? Recién uno se tiró de acá arriba. No sabemos quién es, no sabemos si es Gastón, pero se tiró uno de arriba. ¿Estás para eso? Si hay un colchón abajo, señor.